En esta oportunidad, las cámaras de a todo terreno realizaron un viaje por más de 17 horas por sorprendentes carreteras para llegar a la chura Tarija. En esta ciudad, encontramos el Gran Museo Nacional Paleontológico que depende de la Universidad Autónoma Juan Misael Zaracho, presentando una invalorable exposición de fósiles y objetos arqueológicos hallados en la cuenca de Tarija. Los tarijeños gestaron la idea de organizar un museo como alto exponente de la cultura de un pueblo y que no sea solamente un repositorio, sino una institución cultural donde se encuentren representadas las conquistas científicas. Se señala que el año 1941 se inició con la obra de construcción del edificio, que ahora es el Museo Municipal, y la conclusión de este fue el año 1949, pero la inauguración oficial fue la semana del aniversario cívico de la ciudad, es decir, el 15 de abril de 1959. ¡Gracias!